Bueno, Daniel, lo primero es cómo llegamos, cómo estamos. Siempre decís que no se han afectado los resultados, pero se van acumulando los malos resultados. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el equipo? Bueno, buenos días. Es normal que al final cuando tienes resultados negativos, pues en ese momento cuando pierdes o en este caso el fin de semana pasado empatas, pues te dura lo que dura el tiempo de partido y las horas de después, pero luego de nada vale pensar en lo que ya ha pasado y tenemos que pensar en Coria. Nuestra mentalidad es 100% positiva y con muchas ganas y venimos perfectos. ¿Eres uno de los eventos? ¿Eres el tercer cuadro con más minutos? ¿Cómo me contento por reaccionar tanto de los entrenamientos? Bueno, al final trabajo día a día, ya no solo aquí en los entrenamientos sino fuera para dar lo mejor de mí. En este caso, pues tener esa fortuna de jugar con los pedazos de jugadores que tenemos, pues me siento un privilegiado y contento, claro. ¿De dentro, qué son las circunstancias, las situaciones que podéis estar viendo que le está faltando al equipo para obtener más mejores jugadores y quizás también mejores opciones de cara a gol? Bueno, o sea, entrenamos muchas finalizaciones, entrenamos muchas acciones para llegar con mucha gente al área, entrenamos todo, pues tiene que entrar, yo creo que en cuanto entre ese primer balón van a entrar los demás, el otro día si entra ese gol y no es la falta, yo creo que el partido había sido completamente diferente, entonces yo creo que es eso, que entre el primer balón y creo que vendrán todos de carrería. A ver, no es que miremos la clasificación, yo creo que sale en todos los lados, nos lo dicen 20.000 veces, al final sabes dónde estás y dónde te encuentras, pero es lo que digo que de nada nos vale estar nerviosos y encontrarnos en una forma de meternos presión extra, si sabemos lo que hay y lo que tenemos que hacer, tenemos todas las herramientas para hacer que esto cambie y con eso vamos, con todo para que cambie. ¿Qué tal y el momento por el que pase el equipo es tan grave como pueden indicar alguna reacción entre algunos aficionados o es malo, no es bueno, pero tan mal como para provocar que haya gente que tenga miedo a bajar ya? A ver, esto es como todo en la vida, al final todo el mundo puede opinar en el fútbol puede opinar todo el mundo y está en su derecho, creo que tienen esa cosa de que a lo mejor no estamos bien, pero es que realmente nosotros nos encontramos bien y hay situaciones en el campo que nosotros sentimos que lo estamos haciendo bien y aunque la afición o la gente de fuera lo vea de otra forma, realmente estamos tranquilos porque estamos haciendo muchas cosas, tenemos las ocasiones para hacer ese gol, en ese aspecto, por eso estamos tranquilos. Bueno, yo creo que sí, lo han estado mirando Paco y buen tío seguramente, por su trayectoria al final también es muy buen jugador, ahora pues le tenemos que ver en el equipo, creo que caerá con buen pie porque al final hay buen vestuario y hasta lo que hemos conocido hoy es muy buena persona. ¿Y qué te parece que sobre el troncador, sobre el Gonzalo, que poco más o menos que le pongan una pistola en la sien para que cambie el sistema, que se le juzgue por lo que dice en la rueda de prensa, por si se mueve mucho o poco en el banquillo durante los partidos, si tiene las manos en los bolsillos, ¿qué te parece a mí esto de hecho el juego? Yo lo que te digo, al final muchas cosas son injustas hacia entrenadores, jugadores y como todo el mundo puede opinar, pues cada uno tendrá su versión, al final yo tengo una versión de lo que veo todos los días, es una persona que se actualiza diariamente, intenta mejorarlo al máximo y creo que nos inculca esa energía y mi respeto es al máximo y a muerte con todo lo que decida porque tiene coherencia y vamos todos, al final cuando tiene 25 jugadores que creen y van a eso, nosotros estamos tranquilos por eso. La afición al final ve los partidos o la gente de fuera, ya no la afición sino la gente que viene a vernos, ve el partido puntual pero no ve el día a día y ve lo que trabajamos, entonces yo lo que él piensa y lo que él decide y lo que él hace, a muerte. Bueno, Raúl Luce es un delantero que tiene experiencia en la categoría, que ha hecho goles en la categoría, que viene también de fútbol profesional de otros países y nada, pues estamos contentos y creemos que es un futbolista de presente y de futuro para el club y creemos que nos ayuda y nos hará mejores. ¿Está para jugar? ¿Tiene que ponerse mejor? Bueno, lo primero tiene que llegar el transfer, que no sé lo que se demorará, no creo que mucho y bueno, cuando ya tenga el transfer, pues viene en bastante buenas condiciones, así que lo podremos tener disponible. ¿A la hora del sistema y tal, qué influye o en qué afecta la llegada de Raúl? Bueno, no influye en nada en el sistema, es lo que ha comentado Dari, yo creo que siempre estamos evolucionando, siempre estamos cambiando cosas y haciendo cosas y bueno, siempre vamos a estar abiertos al cambio, a evolucionar, lo que os hemos comentado siempre, no será la primera ni la última vez que cambiemos de sistema y hagamos pequeños ajustes, pero la manera que tenemos de jugar, de ser asociativos, de llevar la iniciativa al juego, de presionar arriba, de ser un equipo con paciencia, de atacar con paciencia, eso no lo vamos a perder porque creo que es nuestra señalidad de la entidad y lo que nos hizo, pues el año pasado ganó una liga y este año, pues bueno, todavía no nos está dando esos resultados a nivel ofensivo, pero yo estoy seguro que pronto llegará. ¿Te sientes presionado? No, es que presionado me siento todos los días, porque la presión es diaria en el fútbol, todos los días tienes que ganar, entonces la presión es diaria, siempre me siento presionado y el entrenador siempre se siente presionado, pero bueno, es una sensación para mí bonita, que sé llevar bien, de verdad, y no hay ningún problema. ¿Y tú también sabes que el equipo está en ese punto de que llegue el primer gol, llegue ese tanto, llegue esa victoria y pueda ir todo más rodado y todo hacia arriba? Bueno, lo que siempre os comento, yo creo que empieza la segunda vuelta, esta primera vuelta pues ha sido irregular y bueno, creo que podemos hacer una segunda vuelta muy regular y una muy buena segunda vuelta y empezamos el primer partido contra el Coria en casa y creo que si tú ganas este primer partido, pues lo que siempre os digo, creo que las victorias dan mucha energía, el empatar, como el otro día, pues te resta un poquito, pero creo que la victoria el próximo día te da energía, cambia ya un poquito la energía y vas para arriba, entonces lo que pienso es solo eso, en ganar al Coria, que nos empiece a dar más energía y para arriba. No, yo creo que va a ser un partido abierto, sinceramente, creo que ellos son un equipo muy bueno, que tienen muy buen trato de balón, que juegan muy bien al fútbol y creo que va a ser un partido muy abierto y bonito para los espectadores y creo que va a ser un partido abierto, o sea, creo que va a haber goles, sinceramente, entonces creo que va a ser un partido bastante abierto. Es un rival duro, también clasificado y sobre todo que ya ha planteado muchos problemas, más allá del tema del FDM en el primer partido, pero si has vuelto a ver ese encuentro o te has fijado más en los últimos. Sí, bueno, ves el encuentro pues para ver cosas y luego ves pues los últimos partidos que han jugado y como tú dices, es que es un rival bueno, con buenos jugadores y bueno, veremos el próximo día del domingo a ver qué partido sale. ¿Crees que se puede hacer grande por aquellas diferentes del campo en el escarquino? Bueno, no lo sé, al final son jugadores, ellos pues casi todos muy contrastados en la categoría, que están acostumbrados a jugar en diferentes campos, diferentes dimensiones, diferentes entornos, entonces creo que es un equipo muy bien preparado y que hace bien las cosas, pero bueno, yo creo que nosotros, si nosotros damos nuestro mejor nivel, podemos ganar sin ningún problema. ¿Qué piensas tú de la gravedad de este momento, de este mal momento? ¿Es como para tener miedo de bajar o de ganar? No, yo creo que, bueno, vamos a ir viendo, si ganamos el próximo día, pues esos miedos serán mucho menores y si no, pues se agrandarán. Lo que siempre os digo, yo creo que el fútbol no va de hablar, va de ganar y que cuanto más ganas, menos problemas hay y menos miedos hay. Y cuanto menos ganas o empatas, pues siempre más miedos, pero es normal, yo creo que es normal, creo que todavía queda una segunda vuelta entera y que bueno, dentro de que tenemos la sensación de que no lo estamos haciendo bien, no estamos ni metidos en descenso, entonces, ostras, como mejoremos un poco, cuidado lo que somos capaces de hacer, porque los de arriba tampoco están tan lejos. ¿Qué esperas que aporten en la segunda vuelta los fichajes de esta temporada que, digamos que en la primera, podrían haber aportado a lo mejor algo más? Bueno, yo creo que no me centro en los fichajes ni en nada, creo que es un tema más colectivo, estoy convencido de que nuestra mejora pasa por un tema colectivo, no pasa por un tema de jugadores puntuales, de que hayan dado más o menos rendimiento, estoy convencidísimo de que pasa por un tema colectivo, de hacer mejor las cosas a nivel colectivo y como os dije yo, y yo el primero, en plantear mejor partidos, en hacer mejor las cosas y creo que a partir de ahí podemos crecer mucho y bueno, vamos a ver lo que pasa en la segunda vuelta. ¿El objetivo sería especialmente ser evidentemente más regular y sobre todo aquí en el escartín conseguir más puntos que los conseguidos en el escartín? Sí, sí, el objetivo como os dije, sigue siendo el mismo, pero el primer objetivo es ganar al Coria y que volvamos a coger esa energía, el otro día pues fue una pena porque creo que fuimos muy superiores y merecimos ganar y lo único que no hicimos fue el gol y eso pues te resta esa pequeña energía que te da la victoria siempre de bien, 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 pero bueno, tenemos que aceptar que empatamos a cero, que hicimos portería cero, que era algo importante, que no nos generaron apenas ocasiones, el próximo día pues seguir con esa línea a ver si podemos conseguir hacer otra portería cero, ganar y seguir en esa línea ascendente. Oye, una cosa, ¿te volen otro día de seleccionar? ¿Ha pasado como si hubiese sido el normal que no subiera el marcador, no? Sí, parece como que no ha tenido repercusión y es un gol totalmente legal, como visteis todos vosotros, pues es una pena que muchas veces estás en una situación así que dices, joe, encima de anular un gol en el que absolutamente no pasa nada, es un gol totalmente legal, pero bueno, que es que no podemos hacer nada, no se puede cambiar, en esta categoría todavía no hay VAR, entonces tenemos que aceptar las decisiones de los árbitros, que lo hacen muy bien y que nadie se confunde y que ellos se confunden igual que nosotros nos confundimos y bueno, aceptar la decisión, empatamos a cero, a seguir y a ganar al Coria el domingo. Sí, no, no, está todo el equipo disponible, o sea que muy bien, porque estoy muy contento y sobre todo por los fisios que trabajan muy bien, el preparador físico, que no nos hacen tener prácticamente bajas y la verdad que estoy encantado por el trabajo tanto de los fisios como del preparador físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!